A dos eco extra, a dos eco extra, y a cuatro delta eco, y a cuatro delta eco, a ver si me copia Dale Roger, Roger, te paso cinco nueve, India, novembro ochenta, Oscar India, dame R Y a cuatro delta eco, estoy descaminada, y a cuatro delta eco, y a cuatro delta eco, dame R Roger, 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 a todo, pásame el grid locator, pásame el locator Roger, 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 a todo A cuatro delta eco, y a cuatro delta eco, y a cuatro delta eco, y a cuatro delta eco, dame R